Salir a la calle Buscando un detalle para en este día que es tan importante poderte decir Que Dios te bendiga, que te quiero mucho y que los cumplas feliz Había muchos libros, tenían poesías y muchas palabras calladas y frías No tenían mi voz, había rosas rojas pero no tenían El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba y por nada me decidí Y con las manos vacías ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras Te amo, te amo, te invito a escribir en él Y este pobre corazón que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños y por siempre y para ti Acéptame a mí como un humilde regalo Había muchos libros Tenían poesías y muchas palabras calladas y frías No tenían mi voz Había rosas rojas pero no tenían El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba y por nada me decidí Y con las manos vacías Y con las manos vacías ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras Te amo, te amo, te invito a escribir en él, en él Y este pobre corazón que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños y por siempre y para ti Acéptame a mí como un humilde regalo No te amo, 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 te Gracias.